Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a nuestra oración de la noche. Queremos de manera especial rezar por cada uno de ustedes, sus familias. Por nuestros hermanos enfermos. Oro de manera especial por Erika Flores, por la tía Raquel, por Gino Berna Cruz, por Marisa Isabel, por Dina Velázquez, por Sandra Zapata y toda su familia, por Brian, por Melissa, por Sonia Marlenco Lamar y toda su familia, por Catalina Gómez, por Kenlio Ana, por Doña Olga, por Darío y toda su familia, por nuestros amigos Beto Gómez. Oro también por mi familia, mis amigos, mis seres queridos. Rezamos por nuestro movimiento Encuentro Matrimonial, por nuestro movimiento de EPE, Encuentros de Papás. Rezamos también por Nieve Rosana, por Sara Cecilia, por Angélica Alvarado, por Vilma y toda su familia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por la flaca Girando y toda su familia. En un momento de silencio, pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, pidamos perdón. Digamos todos, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. Amén. Hagamos oración con el Salmo 15, encomendando a cada uno de ustedes sus intenciones, sus realidades. Mi carne descansa serena. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me sacerás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. Oramos también por Lili Ñañez y toda su familia. Los invito a que preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. De la primera carta de Pablo a la iglesia tesalónica. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, alabamos Señor. En este jueves eucarístico y sacerdotal, el Señor nos invitaba a aquellas promesas que le hizo a Abraham se cumplen en Cristo. Por eso que el Señor nos dé la gracia de cumplir nuestros propósitos, nuestras promesas, nuestro signo. Que el Señor de alguna manera nos dé su gracia. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por Natalia Rodríguez y su familia. Oramos también por nuestro hermano diácono Patricio, por su familia, por Marta Rojas, por la salud de Alberto y Cecilia, por Yad. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Dios, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Les invito a que podamos hacer oración los unos por los otros, ante la presencia de Dios. Ora por tu familia, por tus enfermos, por aquellas intenciones. Haz oración. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo, que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día, así fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre, con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a María Santísima diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Rezamos por todos nuestros hermanos sacerdotes del mundo entero. Cuida, Señor, a los sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar porque son tuyos. Protégelos porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Cuando los tienten y les seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón. Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza, cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil. Cuídalos y acuérdate, Señor, de que no tienen más que a ti y de que, sin embargo, sus corazones son humanos y frágiles. Guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician y dígnate, Señor, bendecir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón. Amén. Oramos también por Rosita y toda su familia. Que el Señor los bendiga, los cuide y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones. Rezamos a nuestro Ángel de la Guarda. Ángel de la Guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Muchas bendiciones y Dios los bendiga.